Ahora sí, ya llegamos. Qué bueno. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Nos alegra muchísimo estar con ustedes en esta nueva entrega de su programa Familia Fuente de Vida. Cuéntenme. ¿Y ustedes? Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo extrañamos. ¿Cómo va a ser? Sí, lo extrañamos. Buenas noches a todos. Están muy bellos y hermosos. Listo ya para la próxima festividad. Ya se aproxima la Pascua. La Pascua. Estamos vestidos así, como boniticos para esperar la resurrección. ¿Sabes qué? Esa es una tiratela. Nadie le cae atrás. Ay, 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 ay. No me tiré al medio. Bueno, padre. Qué bien. Nos alegra mucho que estemos aquí hoy y tenemos una nueva entrega muy interesante que ustedes van a escuchar. No se preocupen, que el contenido de hoy les va a encantar. Pero vamos a iniciar como siempre. Lo que más encanta es la palabra de Dios, que la proclamamos para vivirla. Escuchémosla. De la carta a los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Ya ustedes escuchan cómo San Pablo nos exhorta la alegría, nos exhorta estar en el Señor, que es lo que también nosotros exhortamos desde aquí, desde su programa Familia Fuente de Vida, porque la familia debe estar en el Señor, recibiendo ese Espíritu de Dios que nos llena y que nos lleva a vivir como lo que debemos vivir, nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, y por eso vivir los valores del reino. ¿Ustedes van de acuerdo conmigo? Claro que sí, Padre. Dicen que estén alegres también. O sea, estemos alegres, estemos atentos. Y que hagan sus peticiones. Y precisamente, Padre, ese es el tema de esta noche. ¿Este es el tema, Padre? Ese es el tema de esta noche. La oración como herramienta en tiempos de crisis. Entonces, la oración familiar en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que vive la familia. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes la fortaleza que tiene la oración como principal herramienta para nuestras situaciones. Sí. Qué bien. Es una experiencia que creo que quien más, quien menos ha vivido. Así es. La oración es un arma poderosísima y el que la ha experimentado puede decirlo. Pues ya ustedes saben, quédense ahí inmediatamente. No me dure mucho allá arriba. Inmediatamente bajamos de nuevo para compartir con ustedes y con unos invitados especiales que tenemos hoy este tema de la oración en la familia. Ya sí, estamos de nuevo con ustedes. Qué bueno que podemos compartir con ustedes este tema de la oración. ¿Cuáles son los efectos que produce la oración en la familia? Y tenemos también aquí unas experiencias que vamos a escuchar de unas familias que tenemos aquí precisamente. Pero con ustedes que nos siguen a través de Televida y Vida FM, pues también queremos compartir. Vamos a empezar con ellos. Entonces, preséntense a ver cómo estamos, con quién estamos, digan su nombre, quiénes son, de dónde vienen, su experiencia de familia, todo eso. ¿Qué hacen? Bueno, buenas noches, Padre Mario y todo su hermoso elenco. Muchas gracias por invitarnos a este hermoso programa. Mi nombre es Josué y soy el esposo de Ana. Y bueno, aquí vamos a compartir brevemente nuestra experiencia como familia, como matrimonio, la oración. Ana, preséntate. Ana Rodríguez, la esposa de Josué Gómez. Venimos de la parroquia Inmaculada Concepción. Somos los coordinadores de la pastoral de familia y vida. Aquí estamos en representación de nuestra parroquia. Tenemos a la doctora. Carmen Escolástico, médico nefróloga, desde la parroquia Inmaculada Concepción, como nos decía Ana. Qué bien. Soy Agustina Santana, soy coordinadora de liturgia en la parroquia Inmaculada Concepción también. Excelente. Qué bien. Díganos qué tiempo ustedes tienen de casados, si tienen hijos, cuántos y cómo se les portan y todo eso. Y qué hacen en la parroquia y todo eso. Bueno, cuando nos hacen la pregunta de cuánto tiempo tenemos de casados, a Ana hay que decirle el tiempo de casados y lo de amores. Sí, porque tú sabes. Así que tenemos juntos, por gracia de Dios, 26 años. ¡Guau! ¡Qué buenas felicidades! Dos casados y tres de amores. Tenemos dos hijos. María José tiene 17 años y Josué tiene 12 años. Qué bueno. Algo más que agregar, sí. ¿Qué hacen en la parroquia? ¿Cuál es la función? Nosotros somos los coordinadores de la Pastoral Familia y Vida, entre muchísimas otras cosas que este equipo, esta parroquia y el padre Antonio Méndez, pues se vale mucho de estas mujeres para hacer esa vida pastoral tan hermosa y tan laboriosa que está llevando en nuestra parroquia, que es la Inmaculada Concepción de la Urbanización Italia. Porque hay una Inmaculada en el INVI de la Independencia, pero la de nosotros es la Inmaculada Concepción de la Urbanización Italia-Santo Domingo Este. Excelente, sí. ¿Y qué hace un matrimonio coordinador de la Pastoral Familia y Vida? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los proyectos y las actividades que llevan a cabo? Bueno, díganles eso para que los que vayan a ser coordinadores de ahora en adelante sepan lo que van a hacer. Y se motiven, ¿verdad? Y se motiven. A ver. Bueno, Ana, tú no ibas a hablar, pero esa pregunta es directica para ti. ¡Ay, padre! Bueno, nosotros como coordinadores de la Pastoral Familiar estamos pendientes de los matrimonios, de la vida después que nos casamos. Seguimos, también se siguen los matrimonios jóvenes. Somos un apoyo y un pilar en la parroquia, porque no es solamente de los matrimonios ni de la familia, ¿verdad? También apoyamos en la parroquia, en todas las actividades. Entonces, en nuestra pastoral tenemos matrimonios, pero también tenemos una viuda y también tenemos madres solteras, porque también las madres solteras son familia. Se llama Pastoral de Familia y Vida. Todos somos familia. Entonces, somos inclusivos. La iglesia es inclusiva, incluye a todos. Entonces, nos reunimos, nos reunimos, charlamos entre nosotros y siempre estamos pendientes de todo lo que pasa en la parroquia para apoyar y las actividades que se hacen para apoyar. Excelente el trabajo que vienen ustedes haciendo. Y cómo encaja la oración, que es el tema que nosotros tenemos esta noche y que queremos que ustedes nos aporten un poco acerca de cómo ustedes utilizan la oración en ese trabajo pastoral que ustedes hacen. Si los ha fortalecido, si les ha servido de ayuda, qué tipo de oraciones ustedes hacen. Como que nos cuenten un poquito del tema. En la carta pastoral del Papa Francisco 2024, el Papa Francisco dice que es tiempo de, que esta cuaresma sea un tiempo de avanzar, pero que avanzar es detenerse y detenerse a orar. Interesantísimo lo que el Papa nos invita a hacer. Pero la reflexión cuando nos invitaron a reflexionar sobre el tema de la oración, nos inspiramos en Primera de Juan 4.20. ¿Por qué Primera de Juan 4.20? Porque la oración se nos ha quedado y nos hemos formado en la iglesia como ese medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y es un medio de una comunicación que no debe ser un monólogo, sino tú te comunicas y deberías esperar la respuesta al mensaje que comunica. Pero el Señor en Primera de Juan 4.20 nos dice, ¿cómo creer en mí si no crees en el hermano que tienes de lado? Y en estos tiempos y en esta cuaresma, yo entiendo que la familia debe enfocarse en comunicarse entre ellos también. Y la Pascua y cuaresma es un espacio de caminar juntos. En el desierto, en la Pascua del Pueblo de Dios, el pueblo caminaba con las personas adecuadas, en un tiempo adecuado. Y mi familia y tu familia son la gente adecuada que el Señor ha puesto en tu vida. Es decir, mira, yo no me imaginaría caminando con una persona diferente a Ana. Y qué bendición que también nos acompañan nuestros hijos. Y qué bendición que nos acompañan las parroquias. Yo creo que en este momento cada uno de nosotros, si el Señor desde la eternidad ha querido que tu familia sea tu familia, tienes la persona adecuada en el momento adecuado. Y que si tienes esa comunicación con Dios, Dios a través de su palabra nos dice que también la comunión que busques con Él, la tenga con tu familia. Qué lindo, de verdad que sí. Excelente respuesta. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, en los cuales nosotros necesitamos orar y orar mucho. Orar por la familia, por la destrucción que están ocasionando ahora en algunas familias. Y también orar por la nuestra para mantenerlas unidas. Porque de verdad que necesitamos la oración. No es casualidad que este año sea el año de la oración. Es que de verdad el mundo necesita orar. Y nosotros anoche veíamos en una reunión que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Y oíamos cómo la, hablando del tema de la cuaresma y la oración. Cómo la oración es fundamental para cualquier actividad que tú hagas. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo aquí, antes de salir al aire, oramos, el equipo ora. Y después, para que ustedes también vean, también se lee la palabra. O sea, esa es la fuente a la cual debemos acudir como familia, ante cualquier situación que estemos viviendo. Y la experiencia de la doctora, ¿qué nos dice? Bueno, la oración es lo primordial en todo. Nosotros lo hemos visto y lo notamos. Por ejemplo, en mi caso, es trabajar con los enfermos. Y de una manera especial, con los enfermos de diálisis, que son pacientes bastante necesitados, de mucha oración, de mucha entrega. Entonces, vemos cómo Dios es la primera fuente de vida en ellos cuando sabemos llevarlo por esos caminos de la oración. Cuando sabemos compartir con ellos su enfermedad, que no sea directamente solos, sino que alguien está con ellos, que es el Señor. Eso que acaba de decir ella, la doctora. Entonces, se ve que la oración presupone realmente una necesidad espiritual, pero también material y física, porque somos también cuerpos. Entonces, ¿qué más quisiera un enfermo que experimentar la salud? Y la salud es posible. Si se ora, yo ahora recuerdo a este padre español jesuita, que ya falleció, está en gloria de Dios. Este, que él decía acerca de la oración, que se pide todo, porque el Señor escucha. O sea, si tenemos fe, sabemos que el Señor realmente escucha las oraciones. Y lo que él puede, lo hace y lo cumple, según tú lo pides. Pero lo importante es la fe. Entonces, él decía, pide todo lo que tú deseas en que el Señor se manifieste. Desde un parqueo, en un sitio que está todo lleno, hasta una operación de corazón abierta y que te vaya bien. O sea, que se puede pedir todo. Y el Señor escucha las oraciones. Y yo le digo, papá Dios, yo sé que tú no eres parqueador, pero consígueme un parqueo cómodo, que yo me pueda parquear cómoda. Y a veces pasa, y nosotros le decimos, el ángel del parqueo le decimos, mándame el ángel del parqueo, Señor. Si hay que pedir parqueo, le voy a decir la verdad. El Señor está bien ocupadito en este país, porque el parqueo no hay por ningún lado. Y vamos a escuchar la encargada de Litur y a ver qué dice. Sí, bueno, a nivel personal, a nivel personal, la oración desde familia, eso es un legado de familia que yo tengo. Mi mamá era una señora de oración. De hecho, en nuestros tiempos de juventud, ella siempre estaba, como decíamos, usted siempre está por los rincones, susurrando. Pero ella que era una persona de oración. Y eso, de alguna manera, nos va permeando a nosotros los hijos y vamos imitando eso. Recuerdo que en tiempo de pandemia, que no podíamos visitar a las iglesias, en Viernes Santo específicamente, que uno hace su viacrucis. Nosotros, yo con mis hijos, tengo cuatro hijos, hicimos el viacrucis dentro de la casa. Es decir, para mantener la tradición y para mantener el espíritu de oración en la familia. Y ya en la parte de liturgia, en la parroquia, siempre estamos apoyando los grupos de oración, apoyando las oraciones que se hacen en el Santísimo, apoyando también en los sectores que se van haciendo liturgias, en las casas, también estamos apoyando. Y todo lo que sea relacionado con la oración, estamos ahí de acuerdo y apoyando. Padre, yo quiero resaltar que la mecánica que la familia debe implementar de enseñar a orar a los hijos. Uno de los mejores legados que le podemos dar a nuestros hijos es enseñarlos a orar. En casa, quien fomenta la oración es Ana. Ana es que ha enseñado a orar a los niños. Ana es que los persuade a que oren y oremos todos antes de dormir. El pequeño que es muy apegado. Mami, ven, acuéstate un ratico conmigo. Y la mamá lo que le dice es, si hace una cuenta es de diez. Y él hace su cuenta, en la segunda se duerme. Pero oran casi todas las noches con esos fines. Y, como decía la hermana Agustina, gracias a una motivación fuerte que hace el Padre Méndez, estamos orando en el Santísimo y estamos buscando la adoración 24 horas. Y es increíble cómo el equipo de oración tiene cinco hojas que oran por las intercesiones. Van más allá de que la gente deposite sus intenciones de oración en el Santísimo. No, mira, hay que oír la letanía. Y a Ana que le gusta hacerla mucho. La letanía, cinco hojas de gente orando una por una. Y yo siento una profunda admiración de que este grupo, gente que va y pone su intención y hay alguien ahí con una hojita anotándolo. Y ya en la próxima lista. Y yo les llego a decir, señores, pero después que ustedes oren cinco veces, sáquenlo. No, se quedan aquí. Y van como por cinco hojas. Es una letanía, pero de verdad que en el cielo tienen que estar resonando de alegría el Señor, porque el pueblo está orando e intercediendo por los otros. ¿Y qué produce la oración en la familia? ¿Cuáles son los frutos que se sacan? Porque el que nos está escuchando y viendo a través de estos medios, podrá, pues, pensar. Pero eso no es una pérdida de tiempo. Porque en vez de yo estar trabajando, jugando, estoy orando. ¿Y cuáles son los frutos que se sacan de la oración? Todas quieren. Bueno, yo creo que los frutos de la oración es una tala fe. Ahí te la agarra más la fe. Cuando yo voy al Santísimo, ahí sí. Cuando uno va al Santísimo, que está rezando, uno siente, porque cuando tú vas, tú oras por tus hijos, oras por tu madre, oras por tu padre, tu esposo, por la familia. Entonces, tú cuando ves que las cosas están marchando bien, es porque el Señor está escuchando tus oraciones. Porque la familia, cuando reza unida, como lo dicen, siempre permanece unida. Entonces, tenemos que tratar de fomentar que si recen unidos, que recemos unidos, que cuando vamos a comer, demos las gracias por la comida que estamos comiendo. Entonces, todas esas cosas debemos mantenerlas, porque a veces mi Dios se va. Entonces, tenemos que volver otra vez a rescatar esos valores tan bonitos que nos han dejado nuestros abuelos y nuestros padres. Y hay que rezar, porque en la oración está tu salvación, la tuya y la de tu familia. Excelente, que me vas a ver, doctora. Cuando oramos, cuando enseñamos a nuestros hijos a orar, pues los padres van a tener tranquilidad, van a tener la familia estabilidad, pero puede que también hayan problemas. Y en esos problemas van a tener desenvolvimiento, porque van a tener a alguien en quien confiar. Cuando unos padres han enseñado a unos hijos a orar, pues ya usted puede descansar un poco. Cuando los hijos, por ejemplo, salen, usted no va a estar cargando esa salida, porque ya usted la va a entregar a alguien que va a estar con ellos 24-7. Entonces, la oración nos da paz, nos da tranquilidad. Excelente, excelente. ¿Qué dice usted? Es importante y quiero aprovechar, en el caso de los padres que envían a sus hijos al catecismo, a prepararse en el catecismo. Sin embargo, muchas veces ellos lo llevan, pero no se quedan, no participan en las actividades de la iglesia. Entonces, como les comentaba, en mi caso, soy dada a la oración, pero porque nuestros padres nos la enseñaron. Entonces, si nos preocupamos por llevar al niño al catecismo y no participamos nosotros, no estamos dando el ejemplo 100%. Estamos haciendo bien con enviarlos para que tengan una raíz de fe, una raíz de oración, pero el acompañamiento del padre refuerza todavía muchísimo más. Y en mi caso, nosotros, como hemos sido siempre de oración, tenemos un grupo de oración de la familia completa. Un grupo de oración donde desde los pequeñitos cada uno tiene su papel. A ti te toca hacer las peticiones, tú haces las alabanzas. Además, cuando vamos al colegio, de camino al colegio, yo siempre a mis hijos los acostumbré a que fuéramos en oración y cuando se presenta, sobre todo alguna situación familiar, se presentó una recientemente y yo dije, venga, vamos, vamos a reunirnos, vamos a hacer nuestro rosario para apoyar y seguir fomentando la oración, porque es que sin oración no hay vida. O sea, que uno de los frutos es la paz, es la familia. Y la unidad. Y la unidad. La armonía. Y el Señor siempre escucha la oración y Él mismo lo dice. Y además, ustedes saben que estamos en el año de la oración. El Papa nos ha invitado a que durante todo este año lo dediquemos a la oración y sobre todo, la oración del Padre nuestro y también nuestra conferencia episcopal dominicana nos ha invitado a eso. Así que en familia siempre debemos mantenernos en oración. Vamos a quedarnos en oración y a irnos un momentito a unos consejitos, a una pausa y volvemos inmediatamente con ese tema y también hoy tenemos otro temita importante porque hoy es el día de los riñones y nuestra nefróloga aquí tiene que decirnos algo de cómo cuidar nuestros riñones. Volvemos en un momento. Estamos aquí de nuevo con ustedes y con este tema tan importante, el tema del año, ese es el tema del año, la oración en la familia y sobre todo ustedes saben que estamos dedicando este año al Padre nuestro que es la oración por excelencia. Les voy a decir la verdad, después de la Eucaristía que para mí es la oración principal, la oración del Padre nuestro no tiene desperdicio. Si nosotros desglosamos todas esas partes de la oración, la introducción primera y después esas siete peticiones del Padre nuestro es excelente y es un programa de vida que nosotros tenemos, debemos vivir como cristianos. Pero como les decía, hoy es el día y se está casi terminando, el día de los riñones y por eso no podemos quedarnos sin que nuestra querida doctora que es nefróloga, esa sí sabe de eso, esa sabe de riñones. Ya lo sabe. Pues doctora, díganos algo y cómo cuidar nuestros riñones por nuestra salud. Excelente Padre, no podíamos dejar pasar el momento de este día tan importante, el Día Mundial del Riñón, pero no se preocupe que todo el mes de marzo seguimos celebrando el Día del Riñón. Es importantísimo que nosotros tengamos unas reglas llamadas reglas de oro como son cuidarse en salud, llámese haciendo ejercicio, comiendo saludable, tomando abundantes líquidos, tomando sus medicamentos si ya usted es hipertenso o es diabético, manteniendo siempre esos niveles de azúcar en su sangre normales. Es importante que nosotros si tenemos cualquier alteración, por ejemplo, usted se está hinchando de los pies, usted tiene algún problema ya para hacer pipí, que ya usted está viendo que está haciendo menos pipí que antes o que usted se levantaba mucho, antes no se levantaba en las noches, por ejemplo, varias veces y ahora lo está haciendo. es importante que pongamos atención a esas cosas y inmediatamente un bombillito se nos prenda y debemos visitar al médico. Muy bien. Sí, porque si no cuidados, ¿cuáles son las consecuencias de no cuidar nuestras riñones, doctora? Hay sobre todo lo que está más que la gente le tiene más temor que son las insuficiencias renales crónicas, los pacientes de diálisis, pacientes que ya tuvieron mucho tiempo tal vez para cuidarse y no prestaron atención a lo que venía causando, entonces llegó el momento en que ya no hay solución. El paciente tiene que dializarse o tiene que buscar algún donante o esperar a que se le done un riñón. ¿Y cuál es precisamente la función tan importante del riñón en el organismo? Los riñones son muy importantes porque son órganos que van a servir para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Por ejemplo, son ellos los encargados de filtrar parte de muchas sustancias en nuestros cuerpos, por eso le llaman que son a veces dicen los coladores, son los riñones los que van a usted a ver si usted se tomó una medicina de un color y usted dice estoy haciendo pipí del mismo color de la medicina, o sea, eso quiere decir que sus riñones son los que van a filtrar todo lo que está de más en su cuerpo, son los riñones los encargados de mantener ese equilibrio, es importante que nosotros veamos cómo el corazón que es un órgano que también todo el mundo le tiene temor pero los riñones también porque son órganos llamados diana, o sea, son órganos importantes órganos que sin ellos sería muy difícil el equilibrio de la vida. Una pregunta doctora, en los envejecientes por ejemplo mi mamá que tiene 82 y ella dice que se levanta mucho de noche a ir al baño o sea, hacer pipí, eso no tiene que ver con los riñones o eso tiene que ver con la edad, eso porque por ejemplo ella le hemos hecho análisis y no tiene problemas de riñones sino que se levanta quizá por la edad o eso tiene algún vínculo o no. Sí, después de cierta edad pues la filtración del riñón va cayendo o sea, hay unos niveles de filtrado que entonces ya va disminuyendo la función de su riñón después de los 40 años de edad cada año va disminuyendo cierta cantidad y llega un momento en que puede ser además puede también atrofiarse algunos algunos nervios y poder producir esa situación. Ok, muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues miren, ustedes también pueden comunicarse con nosotros preguntarle a la doctora sobre este tema de los riñones pero también sobre la oración. Yo creo que la fe debe de ser el filtro de la oración. La fe como los riñones La fe sería el riñón dentro del cuerpo. Excelente, excelente aplicación. Pues ya ustedes saben pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100. Pueden comunicarse y preguntarle a la doctora o a nosotros aquí sobre la oración y contarnos también su experiencia de oración en su familia. Pueden hacerlo 809-685-4100. Yo quiero aprovechar antes de que entre la primera llamada que sé que están en eso para mandarle un saludo especial a Ana María Suero que participamos en la misa en la parroquia Espíritu Santo y me dice que es padre una fiel televidente de este programa y una mujer de oración. Entonces para ella nuestro saludo especial. A Luisa Encarnación también de los Jardines del Norte siempre me dice compañero de softball pero siempre me dice padre yo lo veo en su programa y a María allá en Jaguamocha. Oye en Jaguamocha padre ¿dónde es eso? Por Dios. El quito es allí mismo en Jaguamocha allí en Yamazá. Ahí hay algo que yo quiero decir de la oración que creo que es el canal de tú conectarte como persona como cristiano con Jesús con Dios. Muchas familias muchas veces creemos que nada más que es en los tiempos difíciles que tenemos que orar. Yo creo que tenemos que hacerlo constantemente y lo digo porque el resultado de la oración a mí siempre me ha tenido me ha dado un éxito me ha dado éxito para mí y para mi familia porque lo que le he pedido al Señor se lo digo de testimonio a ustedes Dios me lo manda en su momento no en el que yo quiero. Hay algo que no le ha concedido que es que me amance a mi padre. Ay mi madre. Bueno, siga lo pidiendo. Pero hay pedidos que el Señor se los reserva. Bueno, yo recuerdo Moisés tuvo su tiempo y tú sabes siguió ahí fuerte. Exacto. De manera que no le ha avanzado pero le ha dado la sabiduría para manejarla. Ah, bueno. Gracias a mi hija por ayudarme. Para tolerar. Ok. Bueno. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Soy yo que estoy en la línea. Ah, usted que está en la línea. Díganos su nombre y desde dónde. Ay, santo. Ay, santo. Ok. Oh, qué lindo. Y los sacerdotes no hay uno que no sea cancha el chanmio porque tengo 87 años y de San Vicente Faúl a todas las parrochas que he tocado ahora estoy aquí. Estoy, gracias, Señor. Bien fría como dice el Padre Rápido. Qué lindo. Usted le da su juguito a los padres de vez en cuando. No, 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 no. Cariño, amor y de todo. Amén. Qué lindo, qué lindo. Y a mí me dicen chica, chica. Doña chica. Si no dicen chica, el Padre Antonio Méndez me conoce por doña chica. Ok. Esa es de la... Es un hombre querido. Yo he estado en todo, todo y todo. Los otros días vino y no dio nada. Mis adoraciones y esos son robados. Qué lindo. Porque cuánto se goza. Sí, sí, sí. Tengo el 37 año ahora en marzo 19. Ah, pero bien. Felicidades, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Felicidades. El Padre Antonio Méndez es un hombre, un gran hombre de oración realmente y es una persona excelente y qué bueno que están con él y que chica también lo trata porque es una persona excelente. Qué bueno. 809-685-4100 para comunicarse con nosotros. Sí, le decía ahorita cuando interrumpió la llamada doña chica que un efecto de la oración es como la serenidad. Cuenta, hay un episodio en el libro que se llama El Peregrino Ruso. Continuamos ahorita. Ajá, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos se llama. De Holanda de la parroquia San Ignacio de los kilómetros 7. Excelente. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso a Holanda. Vaya también parece. Cuéntenos. Cuéntenos. Por este programa tan excelente, tan nutritivo como la comida y desayunas uno se come por la mañana y el mediodía. Guay. Qué bueno. Mire, yo soy testigo de la oración. La oración es el manjar más seguro para mantener para mantenerse en tranquilidad y en paz. La oración, el que no ora no tiene paz en el día entero. Por la mañana, yo le digo a los que están comiendo, les doy un abrazo por la mañana cuando se levantan antes de ir al baño porque eso es excelente, eso funciona. Gloria a Dios. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted me hace un abrazo, no puede dar un abrazo para nadie que tenga paz. Excelente. Yo le pido al Espíritu Santo mucho para la familia cualquier problema que haya y en el día y en el día y en la noche ya yo veo el resultado que me da el Espíritu Santo porque me lo confirma cualquier problema que haya. Amén. Gracias, mi querida. Excelente. Siga orando y ore por nosotros también. Sabes que la iglesia le llama a la oración el oficio divino, o sea, el oficio porque lo primero, el primer trabajo es la oración y la hora es orar y trabajar es el lema también de los jesuitas. Y que no debemos iniciar ningún tipo de actividad por sencilla que nosotros la viéramos sino por ejemplo eso que dice ella no salir de tu casa sin tú orar sin tú presentarle tu familia al Señor si ante cualquier situación por ejemplo un trabajo nuevo o una situación en el trabajo o en tu casa en la misma parroquia ocurren muchas situaciones también porque somos humanos las que la conformamos somos humanos y muchas veces ocurren situaciones entonces presentarle todo eso al Señor. Tenemos otra llamadita buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Su nombre y desde donde nos llama Amén 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 Gracias Gracias Excelente 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 Qué bueno que podemos contar con nuestras familias que oran que se ponen en manos de Dios la oración la oración es el alimento del alma y del cuerpo porque si no oramos si no alimentamos en nuestro espíritu con la oración que nos une más al Señor y que nos ayuda a identificarnos con Él nuestra vida va en decair en decadencia realmente porque es la que nos da ese espíritu ustedes decían ahorita de la paz de la tranquilidad del equilibrio la estabilidad emocional y espiritual que nos da la oración Tenemos otra llamadita buenas noches Buenas noches Su nombre y desde donde nos llama Mi nombre es María Esperanza de Cristo Rey Cristo Rey María Esperanza que bueno cuéntanos Amén porque yo tuve la depresión y llorando y llorando y llorando y llorando y sané 15 años tomando yacepan antiempresivo y con medio de la oración me liberé la medicina me alimenta la oración me alimenta porque tengo muchos problemas para alimentarme porque estoy muy enferma del estómago tengo una enfermedad grandísima una cosa que no se me quita y decía la lectura que vivían a leyes la oración me da mi vida y me da mucha paz Amén la oración para mí yo hablo de los sofridos y mi vida por la mañana lo hable y paso de mi oración en oración en oración y eso está el mal de todos los medicamentos me hacen daño una oración Gloria a Dios Amén gracias María Esperanza muy bien muy bien gracias sabes que ella dijo una gran verdad santa Teresita del niño Jesús tenía parece tendencia a la depresión y ella compuso una oración a la virgen de la alegría ella encontró no sé de qué manera como el rostro de la virgen que le iluminó su pena su tristeza y se convirtió en alegría y esa oración que ella compuso fue a la virgen de la alegría chiquísima también realmente miren un antidepresivo es la oración usted tiene depresión y miren eso no es menos de ahí María Esperanza no está relajando eso dijo mucha verdad claro eso inclusive científico se lo voy a decir después está llamando buenas noches buenas noches su nombre y desde donde nos llama le hablamos le hablamos de la humanización Italia de la panorquia inmaculada eso gracias hermoso dándole las gracias a Dios por este tipo tan hermoso que hoy le tocó compartir con todos nosotros aquí que lindo felicidades por este gran programa que teñan le bendiga mucho a esta pared hermosa de papá Dios y todos estos chicos vienen aquí con Dios le bendiga amén gracias gracias ya ustedes ven están pegados ustedes le están dando seguimiento que bueno ya les decía es verdad que la oración es como un día sepan es científico los científicos explican en el cerebro una transformación la importancia de la oración a nivel psicológico que no solamente a nivel espiritual a nivel psicológico decía ahorita todo el ser humano necesita estabilidad emocional y espiritual y la oración nos da esa estabilidad emocional y espiritual además usted en la oración usted programa se programa programa su vida en relación con el Señor y con todo también su trabajo programa todo lo que usted va a hacer en el día usted en oración también lo puede programar porque a veces no sacamos y usted no saca un momento para estar con el Señor y con usted mismo la vida se le vuelve un disparate el día a veces no le alcanza para nada se necesita ese espacio y como dice el Señor en el primer día de la cuaresma esa oración personal es importante porque a veces solamente nos atenemos a la oración comunitaria entra en tu oposento y ora a tu padre que está en el cielo que tu padre que está en el cielo él te va a escuchar y te va a recompensar tenemos algunos cumpleaños ¿cuáles son los cumpleaños que tenemos? Josefina ¿ustedes se acuerdan? cumpleaños hay nacimiento también quiero felicitar a mis sobrinos bueno aniversario de boda de boda también uno de mis hijos si tiene ajá y quien más aniversario más queremos felicitar a todos los que cumplen año en este mes son muchos a doña chica que llamó que cumple el 19 y a todos los que cumplen en este mes oremos todos los días por favor Luis Alberto Trinidad que cumple precisamente cumplió ayer mañana cumple Fausto Polanco y también mañana cumple María Reyes así es que muchas felicidades a ustedes bueno miren Jackie Frank y compañeros están haciendo más más señas que un DGC ya se le llaman DGC no le digan pues gracias por estar con nosotros queremos despedir de pie vamos a ponerlo de pie señores vamos a despedir de pie porque como va a ser ya ustedes saben gracias por estar con nosotros durante esta noche todos los que han llamado los que nos han seguido y seguimos orando y cuidando nuestros riñones que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta el próximo jueves ¡Gracias!